Hola, soy Eñad Montaña y yo, Riquen Decisión, y hemos venido a escuchar canciones. No es a poner canciones. A escuchar canciones. A escuchar, mucho más profundo que poner. Escuchar es como interiorizas. Una canción pone. Bueno, eso ya cada uno lo que le salga de sí mismo. Entonces, la primera la voy a poner yo y tú vas a cerrar el programa. Ya sabes, son tres y tres. ¿Son tres y tres? Pensaba que eran cuatro y cuatro. Tres y tres. Porque son seis cada uno. Vale. Son seis cada uno. Vale, no, pues quitaré... Bueno, yo no me lo voy pensando. No, según la cara que pongas. Me elegiré porque yo era DJ y según lo que pide el público yo pongo canciones. Vamos a ir a ello, ¿vale? Miremosnos a los ojos. Vamos a conectar. ¿Me sientes? Estoy sentado. Contigo. Vale. Soy Eñaut Montaña. Hola. Era hola. No pasa nada. Nadie nace aprendido. Eñaut. Hola. Soy Eñaut Montaña. Y yo, Rick en decisión. Y hemos venido... ¡A escuchar canciones! Bueno, bueno, poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm on that all night tour Bitch I'm alright but I'm off that roar I'm in the road dancing south on the top floor You would swear I'm Puerto Rican but I'm not lord Hot hoes every city that we go sinking Headside killing what they know All I do is eat oysters And speak six languages in three voices It's Adriatic Summers on the sailboat Don't even try to call, I'm not available for nothing Unless it's stupid paper, I'm about to stew the baker With Anita Baker Opportunity be knocking Ain't gotta let a motherfucker in I kiss my mother on the cheek Tell her that I love her You ain't gotta worry about her tank, I got it covered Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby I feel so alive, I think I shit myself I should kiss myself I'm staring at the man inside the mirror The reflection shows are both dope Goddamn, I'm still cute, ho All my women play the flute Sermi plays a melon and perjuke Left hand and make the fender cry Count money with a rare smile at devil's eye Half Cherokee and Gemini Motherfuckers are dumb Pete from Jump Street And turn your chest plate to lunch meat I'm in a Humvee, looking like a young me Now these motherfuckers all wanna be chubby I switched the season now their hair's curled Tan skin, I need a bad girl Cause James Brown said it's a man's world In a Trans Am twirl The burner handle made a pearl That's just daddy's little girl Opportunity be knocking You gotta let a motherfucker in I kiss my mother on the cheek Tell her that I love her You ain't gotta worry about her ting I got it covered Why you think I'm out here, I get crazy Why you think I'm out here, I get crazy Why you think I'm out here, I get crazy You know I'm still your little baby Opportunity be knocking Knockin' Let the motherfucker in Let that bitch in Opportunity be knocking Let the motherfucker in Let the motherfucker in Uh Please Sweet Bueno, 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 Riken ¿Por qué me has querido poner esta canción Para empezar esta temporada? ¿Por qué me has querido sorprender con esta? In out In out, montaña La nueva montaña De Montaña y Decisión Sí Que inauguramos En esta La tercera temporada Y quiero Desde ahora Darte las gracias Y hacer tu homenaje Con este sincero aplauso Muy bien Yo también estoy aplaudiendo Para que suene más Exacto Es que alguno de estos botones Que hay aquí es aplauso Pero no me quiero arreglar Es este, mira Ah, no Bueno, pero Digamos que se entiende Sí, ese creo que no Ese no era Bueno, iremos probando En esta En esta Mesa del futuro Que tenemos Entonces In out Primero te voy a decir Ahora te explicaré Por qué te he puesto esta canción Vale De Action Bronson Igual me ha adelantado ya la pregunta Action Bronson No pasa nada Pero yo creo que ya se ha demostrado Que Realmente Eres Una persona de radio O sea Las anteriores montañas Tenían sus cualidades Tú tienes otras No ha hablado mal Vale, vale Para cada uno tenía sus cosas Ahora es la tercera temporada Con una persona Que ya tiene voz de radio Y una montaña más alta También También es verdad ¿Cuánto mides? 1,90 Joder Dios ¿Has jugado a básquet alguna vez? Sí Sí, sí ¿No sabes esta historia? No Sí, jugué a básquet Porque me decían Como era alto Pues venga a jugar básquet Lo típico, ¿no? Es como ya Pero soy míope y torpe O sea, me refiero No tenía ninguna Cualidad Para jugar a baloncesto Más que Lo físico Que era alto Exacto Era malísimo Por supuesto Que era malísimo Jugando a baloncesto Me lo pasé bien Bueno Eso que te llevas Le puse muchas ganas Y por eso Jugaba muchísimos partidos Y muchos minutos Y los demás no entendían Por qué En plan que hacese malo Jugando y yo En el banquillo El entrenador decía Es que le pone ganas Y así me ha ido La vida Es una filosofía de vida ¿No? Bueno Le pongo ganas A todo Bien Me gusta Soy malo En la mitad de las cosas que hago Bueno Pero me parece Estupendo Y una filosofía Que trasladamos al podcast En esta tercera temporada Que Le vamos a poner ganas Hemos venido a poner ganas ¿Cómo? Le puso ganas Action Bronson A cambiar su propia vida Mira como lo digo Action Bronson Es un rapero Que Bueno Esta canción De un disco Que sacó hace ya Bueno Sus cinco años Es fácil Creo que era su primer disco El primero que lo petó Sincerously Mr. Wonderful Se llama Nada que ver con las tazas Porque este tío Le mete mucha actitud Es un pavo Que está tatuado hasta arriba Le gusta comer Le gusta beber Le gusta fumar porros Más que nada en esta vida Tiene unos cuantos programas Dedicados a comer Y fumar porros Literalmente En Vice TV Que os recomiendo Sinceramente Y si tenéis que buscar un programa Buscad El de París En donde Action Bronson Recorre París Bebiendo vino Con un colega suyo Francés Bueno Es espectacular La verdad es que no tiene nada que ver Con las tazas No tiene nada que ver Con las tazas Perfectamente Y además Es que es increíble O sea Tiene una mente De otro nivel ¿Vale? Y de hecho El tío este Era Antes de ser rapero Él trabajaba siendo chef ¿Vale? Y de repente un día Se rompió una pierna Y se aburría Y empezó a escribir Empezó a escribir 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 letras De canciones La pierna siendo chef Siendo chef O sea ¿Cómo te rompes la pierna? Siendo muy mal chef ¿No? Tal vez Entonces Se rompió la pierna Empezó a escribir Y Empezó a escribir rap Y vio Que a aquello se le daba bien Más que se le daba bien Que se lo pasaba bien Y su primera canción Dedicada a su pierna rota ¿No? Empezó rapeando Me he roto la pierna Empezó a fumar porros También por romperse la pierna Me he roto la pierna He fumado porros Esa es su primera canción Exacto Seguramente la habréis escuchado Tú también, Enrique Yo en mi mente Seguramente En inglés I smoke the leg I smoke I smoke Las rimas tenía que mejorarlas Sí, bueno Y Y nada Pues a partir de ahí Su vida cambió Y empezó a petarlo Y Y a mí esa historia Pues me inspiró mucho Que es en plan Tío, nunca es tarde Para hacer algo Que te guste O descubrir una nueva pasión O dejarte de llevar Y luego En esta canción También de Acting Crazy En unas lyrics Él también En muchas canciones suyas Aunque sea rapero No es el típico rapero Que se mete con la peña Es en plan Rapero Buen rollero ¿No? Y en estas Y muchas veces Se acuerda de su madre Saluda a su madre Mamá, te quiero Mamá, lo estoy haciendo bien Esto sí que es un poco taza Sí O sea, aquí es La parte en la que se parece Una taza Pero me gusta la actitud Que tiene esta canción Dice Do you see me Acting crazy Me veis aquí Haciendo el loco Pero tranquilo, mamá Lo tengo todo controlado Todos luego vienen conmigo No sé qué Pues en plan Yo sé que yo transmito A veces Un poco de Que estoy Totalmente Loco No sé si loco Pero sí que A veces ¿Estás hablando por ti O estás hablando por el rapero? Estoy hablando por mí Vale, eso ahora es En el que se siente loco a veces Soy rico en decisión Que a veces Yo te pido disculpas Ya por adelantado Si alguna vez Vale Te agobio Si ves que Estoy actuando a lo loco Coger esta parte Cuando actúes como loco En plan Mira, ¿te acuerdas esto que me dijiste? Exacto Pero no te acuerdas Está todo bajo control Y que sobre todo Vamos a pasarlo bien Vamos a pasarlo estupendamente Y vamos a ponerlo Le ponemos a poner ganas Y esta ha sido la primera canción Que quería poner Para la tercera temporada De este Tu podcast, amigo Botana y decisión Y creo que también Eñaut Antes de darte palabra A que te presentes Digas quién eres Y también luego presentes Tu canción Creo que es el momento De dedicarle Un momento A nuestro patrocinador Hombre Que sigue siendo Imchi Beer Que sigue patrocinando Por una tercera temporada Montaña y decisión Eñaut ¿Te atreves a buscar otra vez De nuevo El botón del aplauso? Venga va Este El peor que podíamos poner En un anuncio Vamos a tener cerveza Imchi Beer Imchi Beer La cerveza De ponerle ganas A la vida Una cerveza Que no es Muah 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 Una cerveza Muchas cosas Pero muah 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 No es La verdad Que rica Realmente lo necesitaba Necesitaba este momento De volver a reencontrar Con Montaña y decisión Y tengo muchas Sinceramente Tengo muchas ganas De a ver Que pasa en esta tercera temporada A ver Hemos estado hablando De cosas muy grandes Bueno No prometamos No prometamos nada Que luego se desmontan Sí Estamos hablando De cosas Y veremos Que pasa con todo esto Exacto Pero sin prometer Eñaut ¿Quién eres? Bueno pues soy Eñaut Zuazo Montaña Ahora Exacto ¿Qué pone en tu DNI? ¿Qué pone en tu DNI? Eñaut Zuazo Montaña Pone 72 Te imaginas Ahora doy mi DNI aquí Pero si das el DNI O sea Da como miedo Dar el DNI Y todo esto ¿Tú crees que Ocurre algo Si das el DNI? Bueno Con el DNI y la clave Ya puedo entrar En mi número de cuenta Eso sí que No me apetece Sí porque mi usuario Es mi DNI Coño Pero no ves esa pista Bueno Pero espero que Que pasa Bueno Nuestros 100 oyentes Espero que no haya ninguna ¿Por qué letra empiezas tú? O sea ¿Por qué números Tienes el DNI? Letra ninguna No soy inmigrante No, no, no Perdón Pero No diciendo Perdón Eso si es racista Es verdad Iba todo bien Y ya Ay no Perdón Pero no Claro Por favor Es ya 5 Empieza por 5 5 5 El segundo 5-3 5-3 Wow Ojo eh 7-2 Hermanos Claro Hay mucha diferencia Te lo hiciste muy De pequeño El DNI Pues cuando tocaba No, no sé Lo hizo mi madre ¿Pero con qué edad? ¿Te acuerdas? No me acuerdo Yo creo que La edad máxima Para o sea Ya obligatoria Es 14 puede ser Yo creo que sí Yo me lo saqué como Yo creo O 16 igual ¿Tú te lo sacaste con 16? No, no, no Yo me lo saqué antes Porque viajé y tal Y me fui a Europa Como una americana Me fui a Europa Y me tuve que sacar el DNI ¿Y el pasaporte? Yo me lo saqué el año pasado El pasaporte Me lo saqué una vez Porque ya iba de flipado En plan Ya si ya tengo del DNI En otro viaje Quiero llevar pasaporte Y no me lo sellaron Y es como ¿Para qué mierda he pagado esto? ¿A viajar en Europa No te hace falta No, eso sí que No lo usaba hasta hace Año y medio Que fui a Japón Entonces ya es la primera vez Que salí de Europa Vale Yo Iba a ir a Shanghai Me tuve que hacer el pasaporte Pero también se ha quedado nuevo La verdad No hubo momento de usarlo Pero bueno, ahí está Lo tengo ahí En la carpeta de los papeles importantes Entonces, nada Soy muy malo presentándome Pero es que no sé qué Bueno, la gente Pues no sé Que venga a conocer Que poco a poco Te irá conociendo Sí, ya está Bueno, ya saben Que he jugado a baloncesto Y que era malo Oye Mejor presentación que esa No veo Yo creo que no Es poco a poco Y bueno Luego las comento Vale Vale Y nada Te toca Tu primera canción Por favor Tengo muchísimas ganas Es que no sabía Que por dónde tirar Entonces voy a hacer un repaso En tres canciones A mi vida musical Vale Más o menos Ya más adelante Haremos más repaso A mi vida musical Pero eran como los tres básicos Bien Que no quiero decir Que sean mis favoritos Vale Pero como que Me han recordado A diferentes etapas de la vida Ok Entonces este primero Es el primer cassette Ojo Que yo elegí Ojo Digo elegí Porque yo voy a contar Yo iba mucho al supermercado Esto es en 1999 Ok Iba mucho a un gran super Que íbamos como Cada dos semanas A hacer la compra grande Y ahí No era el super del barrio Sino que bueno Había de todo Pues Es juguetes Todo Ah vale Yo siempre me escapaba Siempre me escapaba Y acababa en el pasillo De los juguetes Bien O en el de la música Bien Y Y un día Pues Elegí este cassette Elegí meterlo en el bolsillo Y Ya en el coche Lo saqué Y dije Mira he cogido esto He cogido ¿no? Yo he pasado a casa Hasta el coche Y nos da que Me olía Que algo bueno No estaba haciendo Pero ya hasta el coche ¿Cuántos años esto? Pues supongo Que si es 1999 Con 6 años Vale Echad las cuentas Sí, sí, sí Más o menos sí Es que no sé si Claro, salió este cassette Salió en ese año Pero yo no sé si lo compré ese año O sea, lo compré Bueno Lo cogí ese año Claro, yo Ya conocía las bibliotecas Digo, porque esto es como la biblioteca Yo cojo el cassette Y luego ya Dentro de dos semanas Lo devuelvo Sí, eso Y es esto un poco la historia Y ahora Es 1999 O sea, ahí Súbele Porque voy a poner la canción Digo Porque es 1999 Es una canción en euskera Que yo escuchaba en esa época Del cassette Que yo robé Y no paraba de escuchar Por lo menos amortice El cassette Vamos allá Ahí va Más o menos amortice Más o menos amortice Más o menos amortice Iroia Iroia Zer moduz Gaudetir Zalazuta Zuroetuz Badatu Un gara Lasterre Gonen gara Itxasoko Olatuer Ezkutitza Ekarridurte Zure itzak irakultzen, gejago naiz maite mintzen 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 Gejago naiz maite mintzen Zure itzak irakultzen, gejago naiz maite mintzen Bindzen Zure itzak irakultzen, gejago naiz maite mintzen Zabodzen Habla tú Bueno, pues cuento qué dice la canción Porque igual hay gente que chigue ¿Qué quiere decir esto? ¿Inglés no es? No, no es euskera, por supuesto Que es de donde, las tierras de donde yo vengo Otra cosa más Que sabéis, de Ñaut Ahora de Ñaut, el nombre, vale, vale Ahí estaba la cosa Y en realidad es una tontería de canción Buena tontería, que a mí me encantaba cuando era pequeño Esta canción, era como que Ahora dices que te encantaba, pero durante la canción Has dicho que te encanta Aún la disfrutas Pero hace muchísimo que no la escuchaba Y para elegir esta canción, la he escuchado Y he dicho, hostia, pues esta tengo que llevar Y es que a un personaje le llega Una botella en el mar Que las olas le han traído Y que en esa botella había un mensaje Entonces se enamora de la persona que ha mandado Esa botella y tal Entonces, más o menos esa es la canción ¿Cómo se llama la canción? Skutita, que quiere decir carta ¿Y el grupo? El grupo es Semendicat Que quiere decir fuera de aquí Vale Que es verdad que igual he cogido la canción más ñoña que tenían, ¿vale? Bien Porque era un grupo O sea, la verdad Vasco de la época O sea, me refiero Era un grupo muy punk en cuanto a las letras O sea, tiene una canción que se llama Independence Que me encanta Independence 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 Independence, me encanta Está bien llevado, ¿eh? Y tiene otra también, este disco tiene otra que es Antinazi Ah, bueno Que bueno, que es O sea, es un discurso antinazi, antiracista Antisenofobia, digamos Vale Pero a ritmo de dance Y es lo que me hace mucha gracia, tío O sea, en esa época yo creo que En este grupo se creaba En plan, llegaremos a la independencia Pero a ritmo de dance Hombre, es que si apetece cualquiera Me parece maravilloso Y al final eso Por eso he remarcado un poco la época Porque era 1999 Claro, era la época de Aqua De los Venga Boys De Toy Box Y todas estas cosas Entonces, claro Era como coger eso que se estaba haciendo Y traerlo al País Vasco Y meterlo en las letras punk Porque en esa época, claro Todavía en el País Vasco El rock radical vasco y el punk Sí, sí, sí Todavía se escuchaba muchísimo Y sí Bueno, incluso hoy en día Sí, hoy le mete caña Entonces, ¿cómo hacer que los vascos Escuchen este grupo? Pues con esas letras Punk O sea, realmente Yo Cuando he visto la portada de este disco Que está en Spotify Y que se llama Repito Emendicat Emendicat Fuera de aquí Fuera de aquí Tenemos la playlist de Montaña y Decisión Buscarla en nuestros enlaces Y por si no encontráis la canción Y mirad la portada Porque yo realmente cuando la he visto He dicho Esto es en serio ¿Por qué? Voy a intentar describirla Vale Son cuatro chavales Sí El primero tiene acné Y tiene una gorra para atrás Rollo DJ Kun Y está calvo ya Y está calvo Y está calvo Y está calvo Las dos chicas de en medio son Las típicas chicas de los 90 Con pantalón de tiro bajo Y pantalón acampanado Sí Y top cortito Y una tiene trencitas O sea, muy No control De la época Y el último Que es mi favorito Evidentemente Tiene el pelo así como en plan Punchas Sí, es el Jonan de Baraka El Jonan de Baraka Es el Jonan de Baraka Y una camiseta con una arroba Y pantalón es evidentemente cargo Era ciber Era tope de ciber Y luego el fondo donde están Es rollo Pues un videoclip de Aqua En plan con colores ciber Una nave espacial dibujada Realmente es espectacular Y me parece total Y yo te digo que este grupo todavía Esta canción Y luego tienen otra del mismo disco En las fiestas de los pueblos Y en los bares todavía suena O sea, sería el bar Miguel Vasco ¿Sí? De hecho Esto suena aún Sí, sí, todavía Esto suena O sea, no están en activo Pero El País Vasco Son canciones típicas Lo peta Y todavía puedes ir al País Vasco Y en una noche de estas De fiesta Bueno, de De estas no De esas Del antiguo mundo De aquellas Sí Te suena una Te puede sonar esta Como te puede sonar la otra que tienen Y tiene una versión Que me hace mucha gracia De Bien De la canción de Caperucita Roja Vale Que es maravillosa también Que es como Caperucita Roja Pero Haciendo un poco Baby Girl El lobo de Baby De Barbie Girl Perdón Sí De Entonces es como Bocecitas, ¿no? Sí Contando la historieta Y me hace mucha gracia Bueno, pues Yo creo que es un Estreno Espectacular Te felicito Muchas gracias Te felicito Enrique en decisión Muchas gracias De nada Epa Se me cae el móvil Otra cosa Que voy a ir yo un poco Encaminando también Hacia ya Mi segunda canción Que Al final Yo creo que por mi tono de voz Ves que ya estoy más relajado Porque sé que Al final Ha sido una decisión difícil Eso te es verdad Porque 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 Cambia de montaña A mí no me gusta Pero bueno No pasa nada La vida sigue ¿No? Pero al final Creo que es lo correcto Por Es lo correcto Entonces Esta canción Que voy a poner ahora Va Como homenaje a A la buena decisión Y a lo contento que estoy En realidad De que compartamos Esta tercera temporada Vale Seguro que la conoces ¡Gracias! ¡Gracias! Pa-da- 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 pa-da I wish you were here For better leading Well Right thoughts Right words Right action This time Save us before I'd love you forever Well Right, thought, right, words, right, action Well, how can we leave you till it's Saturday night or Sunday morning? Good morning Hey, hey Ba-da-ba-ba-ba-ba Ba-da-ba-ba-ba-ba Ba-da-ba-da-da-da Eleven time-car gardens England's name West and London Ba-da-ba-ba-ba Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba Ba-da-ba-ba-ba This time, same as before I'll love you forever Right, thoughts, right, words, right, action Right, thoughts, right, words, right, action Right, thoughts, right, words, right, action now Hemos escuchado a los buenos de Frank Fernand, que nunca fallan desde hace, bueno, desde el principio de los tiempos Y esta era la canción, right, action, que más allá también decían, right, thoughts, right, words, right, actions Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones Un poco Mr. Wonderful, también te digo, eh Bueno, pero al final esto te lo traigo porque creo que hemos hecho lo correcto, porque al final estamos los dos en esto, end out, en juntarnos para esta tercera temporada que dure lo que tenga que durar Eso también tengo que decir Pues, eh, pues sí, será así ¿Sabes que hay apuestas? ¿Hay apuestas? ¿Hay apuestas? ¡Ostras! Pues, eh ¿De cuánto vamos a durar? Bueno Yo he oído por ahí que hay apuestas Hay apuestas Yo he entrado en, eh, en vuestra página de apuestas favoritas porque no tengo ni puta idea de cómo es eso ¡Ocho, ocho, ocho! ¿Es de apuestas o es de póker? Es que no tengo ni idea Yo tampoco Bueno, he entrado en vuestra página de apuestas favoritas y hay una sección de cuánto durará la siguiente montaña Vale Ahí, ahí Durará lo que tenga que durar Que durará lo que tenga que durar Lo podemos amañar también Evidentemente, se puede amañar Y también te digo, otra de las lyrics, que yo me fijo mucho en las lyrics de las canciones Es que dice Almost everything can be forgotten Casi todo puede ser perdonado Ya está, no pasa nada O sea, al final Al final también, yo voy a quitar esta polémica de en medio Que como ya quité en la segunda temporada Con el cambio a la primera No ha pasado nada Seguimos siendo amigos Yo estoy siendo amigo de Mark Montaña La primera montaña original Sigo siendo amigo de Mark De Juanqui Montaña La segunda montaña Y de hecho Pues ahora Él está haciendo un podcast aquí también en La Llama O sea, que al final Que entre No, no O sea, que al final Todo sigue adelante Todo sigue su curso Y lo que siempre digo también El primer objetivo de este podcast es pasarla bien Y yo creo que Nos llevamos bien de hace tiempo Hablaremos de eso también De cómo nos conocimos Cuando ya ponga yo mi tercera canción Y luego también Que a veces nos olvidamos de Franz Ferdinand Pero, hostia Yo no ¿Tú no? Yo no me olvido de Franz Ferdinand nunca Hostia, pero es que no fallan una, eh Los cabrones Es algo que me parece Que siempre van a estar ahí Nunca A mí me tocaron muchísimo ¿Sí? Franz Ferdinand Luego estuve en un concierto En un concierto suyo Que tenía muchísimas ganas de De verlo ¿Dónde? Y fue como en el BIME En Bilbao Sí Que, bueno La misma Promotora del BBK Life Tiene un festival Que es en otoño Vale Ya como un espacio cerrado y tal Ahora es que me parece buena idea Porque no hay festivales en otoño Los festivales acaban en septiembre Sí Y esto es como a finales de octubre Ajá Ahí en Bueno, en Baracaldo Que es al lado de Bilbao Y ahí les vi a Franz Ferdinand Hostia, no fallan nunca Y bueno, el concierto, bueno No sé Es una máquina también engrasada Sí Que parece un disco Sí, dentro de un Ya digo, el concierto Que dentro de un festival También no es lo mismo y tal Un interior Que no es el verano Que vas ahí Y tal Pero Franz Ferdinand Siempre están ahí Durante la pandemia Me empecé a poner Conciertos de En general De gente Como no sé por qué Me dio por Escuchar conciertos Yo también me lo hice Y supongo que por La razón es porque Me necesitaba por hacer conciertos Yo también Y Juan Ferdinand Cayeron 4 o 5 Y los 5 eran buenos Pues yo de Franz Ferdinand No Me puse The Arctic Monkeys Bueno Claro Que ahí están también De Manu Chao ¿De Manu Chao? Sí, me salió sugerido Y dije ¿Por qué no? Claro Adelante Además es un grupo Mira Podría haber traído Alguna cantidad de Manu Chao Algún día lo traeré Manu Chao ¿Lo podemos traer en verdad? Ah bueno Pues viva que al lado Bueno pues ya veremos Si lo traemos Ya estás prometiendo cosas Que no sabemos Y vamos a cumplir Riquel No prometas cosas Yo me lo apunto aquí Manu Chao Manu Chao Vale Y Estromae Mi puta idea Estromae Se llama Estromae No sé Sí, el francés Bueno, que igual no lo conozco No, no me hagáis cantar No voy a cantar No me hagáis cantar Eres tú solo Opa No, no Opa Llevas un corral No, no, no ¿Cómo es la de Sí, Estromae Es un francés Que joder Que sí Que hace muchísimos años Bueno Hice un hit Que era el de ¿Dónde está mi papá? Es que no sé cómo se dice No sé francés Que es que es only mi papá No, no sería Opa Era como Bueno Bueno, yo qué sé Estromae Estromae Y que más Ah, y luego vi Parope Estelar también Ah, bueno, bien, muy bien Los conciertos que me puse en casa Durante el confinamiento Sí Muy bien Y tal Es que Pues esto Los fans de Nida También Que me han acompañado A lo largo de la vida Y que siempre tienen buenas cosas ¿Te acuerdas cuando empezaste a escucharlos? O sea, los fans de Nida Pues creo que fue como algo natural Un poco Ligando lo que estamos hablando Off the record Que tenía pensado Que no lo voy a poner Tengo pensado otra canción Para mi tercera canción ¿No? Después de que tú pongas Esta segunda Pero Frank Ferenia Me vino un poco de la mano De empezar a escuchar Pixies Que fue el primer disco Que yo me compré en mi vida Ah, mira Y me lo compré Y me lo compré Por una chorrada absoluta Que fue porque Vi un chiste de Montéis Que es un dibujante Del Para ti que eres joven En el jueves Y tenía un Hacían Para ti que eres joven Eran como dos páginas Hechas Mano a mano Con Manel Fondevila Y donde Cada semana Trataban un tema diferente Y un tema Era Dejar cosas Y entonces Él Hacía una viñeta De cómo decir De manera no agresiva Que te devuelvan cosas Y entonces Había un tío Que tenía una camiseta Que ponía Manolo Devuelve mi CD De los Pixies Y no sé por qué Me hizo mucha risa Dije Pues voy a ver Este disco De que va Y me lo compré El Salfer Rosa Y me petó la cabeza Pixies Pixies También Fue Que empecé a escuchar Frank Ferenia Porque Salía en el Guitar Hero Ah, vale Claro Sí, a mí me pasó Con Me pasó con Me pasó con Mitá, mitá Keiser Chief Claro Robe, 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 robe Sí, sí, sí Me pasó lo mismo Me pasó lo mismo Que es que Dejero también Buenas temas Bueno, te abre Joder Into the Fire and Flames También Que era la última Canción, ¿no? Para pasar del juego Que era como Es que no tenía el juego Yo iba a jugar A casa de amigos Yo sí que lo tenía el juego Y le metí caña Le metí cañísima Pues es todo Frank Ferenia Pues guay La adolescencia, ¿no? La adolescencia Yo me acuerdo De hecho, mira Ya que sacas el tema Vale Gracias Bueno, yo creo que Deberíamos hacer un capítulo Aparte Adolescencia Música adolescencia Apúntalo Música en la adolescencia Pero Yo me acuerdo Vale, hemos hablado de Mendy Cat Luego Luego he escuchado muchísimo Punk Rock punk vasco Claro Es lo que te obliga el gobierno La polla, claro El gobierno vasco Nos obligaba a escucharlos Barricada También mis padres Escuchaban ese tipo de música ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Bueno Mira, otro día Apúntalo Música de padres Vale O sea, las canciones Que recordamos De nuestros padres Yo me acuerdo Manu Chao Mira, es una Que me pone mi madre Una cosa muy bonita Que hace mi madre Es que me envía Notas de audio Pero Como grabados Directamente De la radio Ah, mira Me dice Ey, venga Para que tengas un buen día Y me pone como Minuto y medio En una canción Que sabe que me gusta Qué guay Qué buen detalle Está guay Es hermosa Para decir Oye, si mi madre Está escuchando esto Amá Haz lo mismo Por favor Y Entonces, claro Yo venía de escuchar Escuchaba música de pequeño De neuskera Casi todo O alguna cosa en castellano Que fuera así de rock Vale Y descubrí El rock anglosafón Anglosafón Vale Descubrí Winde Uff Descubrí Sam 41 Descubrí Blink 181 182 Perdón Descubrí The Offspring Simple en plan O sea, de repente Hubo una época ahí Emo ¿No? Como que Siempre todo el mundo Me patrocinaba Pepsi Chemical Romance De Chemical Romance No llega a escuchar muchísimo Pero también Claro Y Y Arctic Monkeys No sé si lo he dicho ya Y Abril Lavín También estaba por ahí Me acuerdo Vaya poti poti Red Hot Chili Peppers O sea, sí Sí, sí Y me acuerdo De repente Descubrí un mundo Ajá Que me encantaba Y ya esto lo sirvo Para introducir La siguiente canción Tú mismo Que no la he puesto Y mientras seguiré hablando Tú sigue hablando Que no es en inglés Igual has hecho la mezcla Que nadie hubiera me puesto O sea, no hay playlist En el mundo Que ponga Green Day Abril Lavín Y Arctic Monkeys En el mismo saco Sí, ¿no? ¿Tú crees? Sí, no sé Bueno, claro Para mí todo era rock inglés Ya, ya Para mí era Era todo Rock inglés Y era como bueno Mixtape Y Y sí Aunque La siguiente canción Es en euskera también Pero es un grupo Que Al principio no me gustaba Y eran bastante conocidos O sea, yo Cuando yo me enganché Al principio no me gustaba mucho Porque No sé por qué Y ahora es de mis grupos Favoritos Vascos Y Luego hablaré Sobre el grupo Pero os pongo esta canción Que de hecho he titulado Estas dos canciones siguientes Canciones para gritar Para adentro O sea, canciones que yo uso yo Para Para mí No es lo mismo canciones Que igual te pones Para gritar Con gente En un concierto Y saltas y gritas y tal Ok Sino que canciones Para mí Y luego los conciertos Los disfruto yo No estoy cantando Con el al lado Sino que yo mismo Hay otras canciones Que eso Para cantar con el al lado Con el que no conoces y tal Vale, vale Pero esto es una canción Para gritar para adentro Y me encanta Vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Berry Charrac! ¡Berry Charrac! Me has dicho que los conoces. Los conozco por uno de mis mejores amigos, Joan, que le voy a pasar este podcast. Dice que escucha el podcast, entonces yo sé que si él sabe que... No le digas nada. Exacto. No le digas nada hasta que pasen dos semanas de... Creo que no he escuchado. Oye, creo que he puesto la canción que te gustará y no me ha escuchado nada. Porque fue él el que me llevó al concierto de Cruilla de hace dos años, que la verdad que técnicamente fue una mierda porque petó el sonido como tres, cuatro veces. Sí, no podía con el rock vasco en Barcelona. No aguantaba eso. Pero lo poco que escuché me petó la cabeza y ahora me he guardado el álbum para escucharlo luego en casa porque creo que tengo que darle una segunda oportunidad. O sea, es que es un grupo, es uno de los grupos favoritos míos. Y ya te digo que la historia es un poco rara porque al principio no me gustaban y me enganchaba el grupo a raíz de escuchar música en inglés. O sea, fue como, a raíz de que me gustara Arty Monkeys, me gustara Sam 41 y este tipo de rock. Ya. Y dije, hostia, pero si yo tengo aquí otro grupo que también tiene este mismo sonido. Bueno, no el mismo sonido porque es verdad que el sonido de Berrecharra que es bastante característico. Pero es como, hostia, pues podría hacer lo mismo. Sí. O sea, podría hacer lo mismo. Me refiero a tirar por este hilo. Pero podría tirar por aquí. Claro, claro. Y me enganché y es de mis grupos ahora. O sea, si me dices cuál es tu grupo favorito en euskera, es un Berrecharra. Eran. Eran. Eran porque se separaron en su punto más álgido. Y dijeron, querían, además, siempre han dicho que ellos querían vivir de la música y que iban a apostar todo y que todo lo apostaban para vivir con la música. Cuando consiguen de verdad vivir de la música han dicho, bueno, ya está. Igual ya tienen en plan, no quiero más dinero, ¿no? No, tampoco creo que sean ricos, ¿eh? No, 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 no. Pero sí, yo creo que al final, no sé, el cantante igual veía que creativamente igual lo que es, porque al final ellos mismos producían. O sea, eran un grupo independiente. Tenían su propia discográfica y su propia marca, sus propios, bueno, todo. Entonces igual, pues eso llevaba más tareas. Joder, vi tanto. Quienes ocupaban de la creatividad, ¿no? Al final cuando te tienes que encargar de la producción, de las redes, de tal, de tal, de tal, de tal. Que tenían gente también que les ayudaba, ¿eh? Ya. Pero al final, pues, petas. Y dices, bueno, ya está. Llevan 20, claro. Igual es verdad que se hicieron súper conocidos los últimos 10 años. O sea, me refiero ya a él fuera, de ir a Japón, han estado en Estados Unidos. ¿Qué dice? Sí, sí, han estado, bueno, han estado teloneando en Madrid a Race Against. Uyuns. Creo que sí. Y se hicieron como eso, como internacionalmente más conocidos, a nivel estatal también, ya los últimos 10 años. Pero claro, ya llevaban 20, 25 años. Sí. El mismo grupo. Joder. Entonces, bueno, pues al final uno se cansa. Se cansa de la vida. Aunque seas muy buen músico. Y se sabe si van a, de manera separada, hacen movidas o no es... Sí, bueno, siempre han tenido proyectos, ¿eh? Cada uno, por su lado, son tres. Es que una de las cosas guays de Berricharra, que es que son tres. Sí, sí, en medio de una caña increíble. Son tres y han hecho la canción que acabamos de escuchar siendo tres. Sí, sí, ¿no? O sea, es como... Ajo, guitarra y batería. ¿Cómo pueden hacer esto con tres? Lo básico, con lo básico. Es maravilloso. Y cada uno tiene sus cosas también. Vale, bien, bien. O sea, bueno, cada uno que siga. Cada uno, pues sí, sí, seguirá su camino. Yo echo de en falta las letras de Gorka Urbizu, que es el cantante. Joder. Porque me gustan muchísimo las letras. Claro, esta canción se llama Oreca. Oreca, que quiere decir equilibrio. Y, bueno, el estribillo dice... ¿Cómo dice el estribillo? Espérate, que me he liado ahora. Oreca, ¿qué es tú? Ah, vale. El equilibrio no vale. No sirve de nada cuando estás en el suelo. Entonces, claro, eso es de gritar... Sí, sí. Gritar para adentro, loco. De canceles de gritar para adentro. En plan, esto... Para mí. Ya, ya, ya. Y mira, te lo pones en la habitación con los cascos. Y a mí me encantaba hacer esto de adolescente. Vale. De hecho, tuve un grupo y versioné esta canción. ¿Tenías un grupo? Sí. Bueno, esto no lo sabíamos. Otro día ya contaremos... Ojo, es que se está acabando ya el tiempo del podcast. Pero sí, sí, sí. Tenía un grupo de música. Vale. Era el cantante y canté esta canción. Como sea, solo di el nombre del grupo. Tuvo varios nombres, pero el último era North Summer, que es verano del norte. O sea, claramente las influencias de San Forti One. Es que estaban todas ahí. Estaban todas ahí. North Summer. ¿Y tú cantabas? Sí. Sí, con esta voz. Muy bien. Pues ¿sabes quién cantaba también? ¿Quién? Qué bien asilado, ¿eh? Elvis Presley. Sí, pues la verdad es que sí. Gracias. Gracias. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of a misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her size. I just can't help believing when she slips her hands up and me and my heart beats with the rhythm of mine and my heart beats with the rhythm of her heart beats with the rhythm of mine. ¡Gracias! 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 No sabía decir dónde era, pero bueno, hemos estado escuchando I Just Can't Stop Believing, del Rey, de Elvis Presley Y Live desde Las Vegas, seguramente Aunque el disco tiene en Hawái, es espectacular también Que fue el primer, creo que fue, no sé si el primer contenido internacional Que se emitió por satélite Un concierto de Elvis, que es bastante guapo, la verdad Pero bueno, I Just Can't Stop Believing Lo segundo fue el funeral de Elvis, ¿no? No, bueno, creo que ya duró bastante más Pero el, bueno, me flipa esta canción Y tiene también, hoy me estoy centrando en las lyrics, ¿no? Que lo que he hecho es, o sea, hilando Estaba hablando de cómo me siento conforme que estamos tú y yo aquí Las ganas que yo tengo, la decisión que hemos tomado juntos Y yo también, ahora Elvis dice Me encanta This girl is gonna stay This time, this girl is gonna stay O sea, esta vez, esta chica se va a quedar Con esta sí Con esta sí Entonces yo creo O sea, por eso No puedo dejar de creer No puedo dejar de creer De que esta montaña va a ser la definitiva ¿Vale? Porque también hay apuestas De que sí Es que cada temporada es una montaña diferente No O sea, realmente Cada temporada no es una montaña diferente Porque también puede cambiar la decisión Es que esto es El programa está vivo Como todos La gente que está ahí al otro lado Y nada, pues esto Que quiero que sepas Que a tope contigo Que esta vez sí Que esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Y que estoy muy contento de que estés aquí Muchas gracias ¿Vale? Yo también estoy muy contento de estar aquí Qué bien Y te digo Va a ser muy divertido O sea Otra cosa Ya estás prometiendo Esto es una promesa Va a ser divertido Va a ser divertido 100% Sí, sí, sí Ya verás Ya verás Pues que acabamos el programa Vamos a acabar el programa Ya, ya toca Con lo que soy yo ahora O sea, hemos visto el primer cassette que me compré Me he contado un poco de la adolescencia Y como acabé escuchando Barry Charrac Que era más o menos Podríamos describir mi adolescencia Hasta hace 10 años Vale Y desde, bueno Bachiller a carrera Pues también he cambiado un poco He cambiado un poco de estilo Bueno, sí Me sigue gustando mucho el rock Bien Tampoco creo que haya hecho un cambio radical Vale En mi vida Según una En lo que a música se refiere Y Pero voy a poner una canción Que me encanta Y he estado en un concierto De este grupo Vale Saltando en un sofá De una sala Ah, bien Era en una sala el concierto Vale Con esta canción Y fue uno de los momentos más felices Que recuerdo En la carrera en la universidad En los últimos años incluso Vale, pues antes de que la disparen Ah, bueno, perdón Voy a intentar no romper este hype No, no, vale Agradeciendo a toda la gente Que nos ha estado escuchando En este primer capítulo De la tercera temporada Os invitamos a todos A que nos sigáis En redes sociales En Twitter e Instagram En donde el universo De montaña y decisión Se expande Y que también Que nos sigáis Allá En la plataforma De podcast Que nos estéis escuchando Que es gratis Y que también Que lo pido por favor De momento Sí, bueno No lo vamos a poner cobrando Este capítulo es gratis Este es gratis Este es gratis Te invitamos nosotros La primera es gratis La primera es gratis Luego ya vemos Te pido por favor Que te suscribas ¿Vale? ¿A mí? A ti O al oyente Al oyente Y a ti también Ah, vale A ti también En todas Vale, vale En todas Y nada Estoy intentando encontrar El final épico Sé que al principio No tenemos épico No te preocupes No, no El final va a estar épico Porque Acabas de hacer un manifiesto Bien Y la canción Que vamos a poner ahora Es un manifiesto Delirista Que es lo que tú has hecho Durante este primer capítulo Vamos allá Voy a escribir en muros Toda mi tristeza Hasta que la lluvia Borre parte de sus letras Si nunca ha sido un hámster Y jamás será mi rueda Porque entro en su juego Una y otra vez Manifiesto delirista Leerás en tu pared Son mis versos homenaje Tú ya sabes para quién Qué suerte que aún hay gente Que lo hace fácil Aquellos que consiguen Que fluya bien Y al resto de mezquinos Subarrogantes Buenas a ti Al infierno iréis Delirio amanecer Cuando ya piensas Acabó Te veo amanecer Creo que tengo otra vez El mojo Como el cabrón De Christian Grey Una vez que hice de ángel Quizás sobreactué Quiero bailar contigo Entre demonios Y al rezarle a Dios Después Si me toca purgatorio Ya me espaliraré Qué suerte que aún hay gente Que lo hace fácil Aquellos que consiguen Que fluya bien Los que convierten En todo en estimulante Y entonces ves que hay más allá Y vuelve a amanecer Delirio amanecer Cuando ya piensas que no hay más Que vuelve a amanecer Que vuelve a amanecer El mal salvaba más de la mitad Y arresto mi ignorancia Que se abran los idiotas Y después Y después Cierro el mar Qué suerte Qué suerte que aún hay gente Que lo hace fácil Aquellos que consiguen Que fluya bien Qué suerte que aún hay gente Que lo hace fácil Aquellos que consiguen Que fluya bien Y al mundo retorncido Y ultra arrogante Buenas noticias Al infierno iréis A un manifiesto fe En mis semejantes Los que dijeron no A ver cómo ellos ven Ya soy capaz de huir De mi propia cárcel Y que corra el aire No lo dudes No lo dudes No lo dudes Y volveré a jugar Y volveré a jugar A jugar El horizonte Y volveré A jugar A jugar El horizonte Y volveré a jugar El horizonte ¡Gracias! 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 Gracias.